La adopción de posturas forzadas o el mantenimiento de posturas estáticas o prolongadas en el tiempo provoca carga postural, que en caso de ser elevada es uno de los factores de riesgo que se asocia comúnmente con la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Así pues, la evaluación de la carga postural o carga estática y su reducción en caso de ser necesario es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos de trabajo. Son muchos los métodos de evaluación del riesgo asociado a la carga postural. Estos métodos se diferencian por el ámbito en el que pueden aplicarse, si evalúan posturas individuales o conjuntos de posturas, por los condicionantes para su aplicación o por las partes del cuerpo evaluadas o consideradas durante la evaluación. De entre los métodos observacionales para la evaluación de posturas, uno de los más extendidos en la práctica, junto con el método Rula, es el método Reba. De forma general, Reba es un método basado en el método Rula, diferenciándose fundamentalmente en la inclusión en la evaluación de las extremidades inferiores del cuerpo. Por este motivo encontrarás muchas similitudes entre ambos métodos. Sin embargo, existen diferencias importantes en la forma de valorar la posición de los diferentes miembros del cuerpo y en cómo se agrupan estos para la valoración. Reba es el acrónimo de Rapid Entire Body Assessment, evaluación rápida del cuerpo completo. Fue desarrollado en el año 2000 por los investigadores Sue Hinnett y Lynn McCartney en Nottingham. Reba permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros superiores del cuerpo, el brazo, el antebrazo y la boca, del tronco, del cuello y de las piernas. Para desarrollar el método, un equipo de herbónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras valoraron alrededor de 600 posturas de trabajo. Para la definición de los segmentos corporales, se analizaron tareas simples con variaciones en la carga y en los movimientos. El estudio se realizó aplicando varios métodos previamente desarrollados como la ecuación de Nayos, la escala de percepción del esfuerzo de Borg, el método Owas y, fundamentalmente, el método Rula. Este último método fue básico para la elaboración de los rangos angulares de las posiciones de las diferentes partes del cuerpo, por lo que existe gran similitud entre ambos métodos. Como el método Rula, además de la postura en sí misma, en Reba se valoran otros aspectos influyentes en la carga física, como el tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador y la carga o fuerza manejada. Sin embargo, Reba considera también el tipo de agarre de la carga, la existencia de cambios bruscos de postura o posturas inestables y si la postura de los brazos se mantiene a favor de la gravedad o debe vencer su propio peso. A partir de estas valoraciones se obtiene una puntuación que oscila entre 1 y 15. A partir de esta puntuación se obtiene un nivel de actuación que refleja el nivel de riesgo de la tarea y si es necesario adoptar medidas correctivas y su urgencia. Así pues, para la evaluación del riesgo, Reba considera cuál es la postura adoptada por el trabajador, su duración y frecuencia, las fuerzas ejercidas mientras se mantiene y la calidad del agarre de la carga. Es importante recordar que, como el método Rula y a diferencia de otros métodos como OWAS, el método Reba evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Por ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga postural, bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Como en el desarrollo de una tarea se adopta multitud de posturas, es necesario tener especial cuidado en seleccionar aquellas con mayor carga postural para su evaluación. Para ello, es necesario observar al trabajador durante varios ciclos de trabajo, seleccionando aquellas tareas y aquellas posturas que serán objeto de evaluación. Se observarán varios ciclos y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares de tiempo. En este caso, se considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. Para aplicar el método REBA, es necesario realizar diversas mediciones sobre la postura adaptada por el trabajador. Las mediciones a realizar son fundamentalmente angulares, los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto a determinadas referencias. Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, goniómetros, electrogoniómetros o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. También es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre estas. Si se utilizan fotografías, es necesario realizar un número suficiente de tomas desde diferentes puntos de vista. Alfaro, perfil, vistas de detalle... Es muy importante en este caso asegurarse de que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las imágenes. Es decir, que el plano en el que se encuentra el ángulo a medir es paralelo al plano de la cámara, como se observa en la figura. Ergonautas ofrece la herramienta Ruler, que permite realizar mediciones angulares sobre fotografías tomadas al trabajador. El método REBA debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por separado. Si el evaluador tiene experiencia, puede elegir a priori el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural. Pero en caso de duda es preferible analizar los dos lados. Recuerda que el lado izquierdo y derecho del cuerpo humano queda determinado por el plano sagital. Como Ruler, el método REBA divide el cuerpo en dos grupos, el A y el B. Sin embargo, la agrupación es diferente a la llevada a cabo en el método Ruler. En este caso, el grupo A incluye las piernas, el tronco y el cuello. El grupo B comprende los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas. Mediante las tablas asociadas al método REBA, que más tarde analizaremos con detalle, se asigna una puntuación a cada zona corporal, a las piernas, a las muñecas, a los brazos, al tronco. La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. Las mediciones deben realizarse de una manera determinada y empleando las referencias adecuadas. Más tarde analizaremos cómo realizar estas mediciones. En función de las puntuaciones obtenidas para cada miembro, se asignan valores globales a cada uno de los grupos. El A, que incluye las piernas, el tronco y el cuello, y el B, que comprende los miembros superiores. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, el tipo y calidad del agarre de los objetos, así como la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. Este valor final es proporcional al riesgo que conlleva la realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesquelétricas. REBA organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación, que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación propuestos van desde el nivel 0, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, hasta el nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. Fíjate en que existe un nivel más de actuación que en el método Rula, en el que van de 1 a 4. Antes de continuar, resumamos lo que debes tener en cuenta sobre el método REBA. El objetivo de REBA es valorar el grado de exposición del trabajador al riesgo por la adopción de posturas inadecuadas. El método REBA debe emplearse solo para evaluar la carga postural. A diferencia del método Rula, que valora el riesgo en las extremidades superiores, REBA permite valorar la carga estática en el cuerpo completo. REBA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Selecciona aquellas que se valoran por su duración, por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Si usas fotografías para medir ángulos, asegúrate de que estos aparecen en verdadera magnitud en las imágenes. Los lados derecho o izquierdo del cuerpo se evalúan por separado. En caso de duda, analiza los dos lados. REBA divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A, que comprende piernas, tronco y cuello, y el grupo B, que incluye los miembros superiores, los brazos, los antebrazos y las muñecas. Antes de exponer con detalle cómo obtener las puntuaciones de los diferentes miembros, veamos resumido el procedimiento de aplicación del método REBA. Determinaremos los ciclos de trabajo y observaremos al trabajador durante varios de estos ciclos. Si el ciclo de trabajo es muy largo o no existen ciclos, realizaremos evaluaciones a intervalos regulares de tiempo. Seleccionaremos las posturas que se evaluarán. Elegiremos aquellas que, a priori, supongan una mayor carga postural, bien por su gran duración, bien porque se adoptan con mucha frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Determinaremos si se valorará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho. En caso de duda, se analizarán los dos lados. Tomaremos los datos angulares requeridos. Pueden tomarse fotografías desde los puntos de vista adecuados para realizar estas mediciones. Determinaremos las puntuaciones para cada parte del cuerpo empleando la tabla correspondiente a cada miembro. Obtendremos las puntuaciones parciales y finales para determinar la existencia de riesgos y establecer el nivel de actuación. Si se requiere, determinaremos qué tipo de medidas deben adoptarse. Para ello, revisaremos las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es necesario aplicar estas correcciones. Si resulta necesario, revisaremos el puesto o la tarea e introduciremos cambios para mejorar la postura adoptada. En caso de haber introducido estos cambios, evaluaremos de nuevo la postura con el método REBA para comprobar la efectividad de la mejora. Abordemos la forma de obtener las puntuaciones de cada miembro. Comenzaremos con la evaluación del grupo A. La puntuación del grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen, el tronco, el cuello y las piernas. Así pues, como paso previo a la obtención de la puntuación del grupo A, hay que obtener las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen. Comenzaremos por la puntuación del tronco. La puntuación del tronco dependerá del ángulo de flexión del tronco, medido por el ángulo entre el eje del tronco y la vertical. Si el tronco está erguido, la puntuación a asignar es 1. Si existe flexión o extensión menor de 20 grados, la puntuación del tronco será 2. Si existe extensión mayor de 20 grados o flexión entre 20 y 60 grados, la puntuación del tronco es 3. Por último, si existe flexión mayor de 60 grados, la puntuación es 4. Por otra parte, la puntuación obtenida hasta ahora, para la flexión del tronco, será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral del tronco. Ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente, por lo que la puntuación del tronco puede aumentar hasta en dos puntos. Si no se da ninguna de estas circunstancias, la puntuación del tronco no se modifica. Abortemos ahora la puntuación del cuello. La puntuación del cuello se obtiene a partir de la flexión o extensión medida por el ángulo formal de 20 grados.